Ey, Argentina Gang, Artix, Omar Varela, Xlab, cabrón Omar, algo en la mano Esto no para, quemo con mi pana, chocolate en rama Rato me sale flama, no busco la fama Uy, en mi show la mama, en el VIP ya me cae la marijuana, ey Te lo juro, yo no duermo porque me quedé en el sueño Yo por otro pronuncio, pana, esto no es un juego Voy sin mirar, siempre sincero, ey Sin mi mirada, power en cero Hoy esto no para, quemo con mi pana, chocolate en rama Rato me sale flama, no busco la fama Uy, en mi show la mama, en el VIP ya me cae la marijuana, ey Te lo juro, yo no duermo porque me quedé en el sueño Yo por otro pronuncio, pana, esto no es un juego Voy sin mirar, siempre sincero, ey Sin mi mirada, power en cero No, 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 no Esto no para, quemo con mi pana, chocolate en rama Ya que me sale flama, no busco la fama, uh, en mi show la mama En el VIP ya me está la marihuana, ey Cabrón Subtitulado por Jnkoil